hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y ésta tiene que ver con el campeón de campeones de la race of champions 2015 bueno como ustedes saben sebastián fetel que fue la gran sensación de ferrari este año en la fórmula 1 es el ganador de la race of champions 2015 es decir él es el nuevo campeón de campeones en esta race of champions 2015 de hecho superó en la final al 9 veces campeón de las 24 horas de le mans el danés tom christensen y es el primer título individual de sebastián fetel en la race of champions después de batir a tom christensen y es y este es su séptimo entorchado en dicha carrera porque se suma a los seis que tiene junto al otro alemán el siete veces campeón mundial de fórmula 1 michael schumacher en la copa de naciones este es su primer título individual y además estuvo cerca de ampliar este mismo año al llegar a la final de la misma competición con el otro alemán de fórmula 1 nico julkenberg el día sábado es decir ayer y esta es la primera esta la primera victoria de un alemán desde la creación del evento en el año 1988 así que bueno felicitaciones a fetel por este logro que ha tenido es el primer alemán que gana individualmente una una carrera de la race of champions porque recordemos que los otros seis los otros seis lo ha obtenido junto con su gran amigo y el ídolo de la infancia el alemán siete veces ganador del mundial de fórmula 1 michael schumacher así que bueno muchas felicitaciones a fetel por este logro así que y espero que el próximo año en la próxima edición de la race of champions pueda volver a ganar de nuevo bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo estoy muy feliz por este logro soy tefe coyote f1 hasta el próximo vídeo chao camifuera